Música 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 Tony Mo, Tony Montana Amehka Duma nga Bama na Kana Amehka Jiki fo Manu te Dala Manu e Money Boy ikko Obama Ni chile bebeke u Amel Obama Me gobe bichiko Anna Montana Eke Foribila e Lesana Eke Foribila e Lesana Maneghe Utena Sauna Amehku Jiki ko Tony Montana Moxenka na Navanta Ansoro Santa, Amehku Sampa Mia Jenga me pulega Dala Gitsega Dala, Pusia Dala Amehka Jika, Uto Rapala Tony Mo, Tony Mo, Tony Mo 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 Tony Mo, Tony Mo, Tony Mo, Tony Mo y 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